Tiras de tela de 50 por 10 centímetros, caucho de 20 centímetros de largo, tijeras y pegante a una cocedora. Lo primero que vamos a hacer es coger las tiras de tela y por el revés las vamos a coser o las vamos a pegar. Siempre dejamos un espacio al final por ahí más o menos de 4 centímetros, después les voy a decir por qué. Yo decidí hacerlo con la máquina de coser porque me pareció más fácil y más rápido, pero ustedes pueden usar el pegante, es igual de fácil, pero creo que se demora un poquito más. Ahora lo que vamos a hacer es voltear el cilindrito que hicimos para que quede por el derecho. Con ayuda de una nodriza o un ganchito metemos el caucho ahí, insertamos ese ganchito en el cilindro y lo vamos pues como sacando. Ten en cuenta siempre que la punta del otro lado la tienes que tener como cogida porque si no se le puede meter y pues la gracia no es eso. Para cerrar el coletero lo único que tenemos que hacer es poner cara a cara el derecho y lo que tenemos que hacer después es pegarlos o coserlos. ¿Se acuerdan que ya habíamos introducido el caucho? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es amarrar con dos nuditos súper simples. Entonces nos queda una especie de huequito pero entonces lo que vamos a hacer es hacerle un pequeño dobladillo pues para que no se vean las puntas y no se nos vaya a deshilachar. Entonces le hacemos este dobladillo y lo cosemos o lo pegamos. Y bueno así es como queda nuestro coletero. Si vas a usar hilo no olvides que este tiene que ser como un color súper parecido a la tela para que se camufle muy bien y no se vayan a notar las costuras. Bueno este ha sido el video de hoy, espero les haya gustado, no olviden ponerme un dedito arriba si les gustó este tipo de videos, también ponerme en los comentarios qué tipo de cosas les gustaría ver en el canal y qué les parece estas series de los noventa. No olviden seguirme en Twitter, Instagram y Facebook, todas las redes sociales las dejo abajo para que miren.